La expectativa total. Es una fiesta, es un momento, ¿dónde está su atuendo, chicas? Ahí está, blanco y rojo. Eso sí, blanco y rojo también con el triunfo de Perú. Dicen que 1-0 ustedes, ¿no? 1-0. Yo ya no quiero decir nada, porque la vez pasada dije 2-0 y fue 2-0, pero al revés, para Colombia. Entonces mejor que no quiero decir nada. Yo digo 2-1 de nuevo, yo voy a mantener el score que dije la vez pasada. 2-1, mañana hablamos, ¿sabes qué tal nos ha ido a cada uno? La cosa es lo principal, que gane. Entonces es que ganemos, 2-0, 1-0, lo que sea, pero ¿qué hay igual de Perú por lo menos? Estamos en casa, ¿no? Estamos en casa, de verdad. Chicas, un beso. Oye, mañana con su blanco y roja, están en debe, están en debe. Mañana de verdad. No, de todas maneras, de todas maneras. Un besito, buen día. Todas las besos, chicas. ¿Cómo estás, Miguelita? ¿Cómo estás? Bien, tranquilo, bien despierto, por supuesto que sí. Hoy día jugamos en casa en el Estadio Nacional, por favor, a tomar las provisiones del caso. 8 y 45, chicos, por ATV, no se los pueden perder. Ya no cambien el canal, están aquí en Solizó, se van de frente a parar a todos, combate de frente para el partido, ya está. No se preocupen. Si quieren comentar algo sobre el partido, consejos, escorts, pueden comentar en el Twitter, en arroba ATVPE, con el hashtag, por la blanquirroja. Ahí comenten todo lo que piensen sobre el partido de hoy. Por la blanquirroja, perfecto. El hashtag es por la blanquirroja, en arroba ATVPE. Así que ya saben, conéctense con nosotros, chicos, que vamos a estar leyendo sus mensajitos acá en vivo. Dorita Arbegoso, más adelante invitada. ¿En hola a todos? En hola a todos, ¿qué te parece? Uy, Yenco, de nuevo. Vamos a ver, de repente ha venido con anillo ya, Yenco. De repente, hoy en día en pleno siglo XXI, las relaciones van y vienen muy rápido. Le está encantando, Yenco, eso que venga Dorita. Es más que yo creo que él la pide. Obvio, hoy en día es parte de producción. Se siente como, Yenco, con la presencia de Yenco. Y espero que también sea el día de suerte del Perú. Pero también ¿sabes quién anda con mucha suerte? ¿Quién? Jota, tu amigo íntimo Jota. Ah, estamos graciosos. Es que mira, van conquistando, te han querido hacer ruchar, me han conquistado Andrés San Martín. Ya. A La Loza. Ya. A Julieta se la han vinculado con él. A La Manzana se la han vinculado con él. Qué bueno que digas, han vinculado nomás. Vinculado, ¿verdad? Uno vende humo, muchachos, dejen de vender humo. Vamos a ver la nota, pero oye, mi amor, mejor vamos a ver la nota para que te termines de desengañar, ¿ya? Láncela, señor director, para que este chico se dé cuenta. Hola, mi gente, ¿qué tal? Les saluda Jota. Y Estefani, los. Acaban de hacer un tatuaje aquí en el cuello, como pueden ver. A mí también, miren. A ella también. Estoy feliz. No sabemos si esa es su estrategia para conquistar a las más guapas mujeres de realities, llevarlas a marcarse la piel y encima por canje, o tiene ese floro bonito que las endulza. Jota no es el hombre corpulento, como su hermano, pero tiene sus cositas. Eso lo podría decir Estefani Losa, con quien mantendría una relación formal. Un, 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 dos, tres, uno. Ah, tres, uno más. Ya. Estamos como pareja, ¿no? Sí, está bien. Estamos como pareja, ¿no? Sí, está bien. Lo que empezó en miradas, traviesas, jueguitos cariñosos, pasó a ser una realidad sentimental, haciendo que la hermana de la diosa quede como la manzana de la discordia. Fue la oportunidad de conversar con Miquela, y bueno, no tengo que decir como en lo de Mercedes, pero, pero dejamos las cosas en claro. Mi mamá, cada día es responsable de su suerte, quizá yo también supongo que algún día, quizás, algún día también puedo encontrar algo, pero a ver, ya estoy tranquila con mi lado. ¿Cómo entró a la palestra? El lindo muchachito parece que Bienvenida a las Candys fue su cancha ideal para ser el perfecto conquistador. Caleta no más. Empezó gambeteando, apuntando hacia Andrea San Martín. Dios rehaga mi vida saliendo con otras personas. No quiere decir que lo que haya dicho haya sido mentira. No tenemos una relación. No le ponemos un título. Nos seguimos viendo. Es un chico muy bueno, muy respetuoso, y es lo único que me importa. Recordemos que ambos nunca confirmaron nada, aunque igual se les vía siempre juntos. Coincidentemente, en la época que la San Martín tuvo sus tremendos líos con Sebastián Guisarzaburo. En ese entonces, Jota un poquito más y Brad Pitt le quedaba chico. Un gran detalle venir a verla. Sí, bueno, apoyarla en la activación, ¿no? Jota, Jota, el ramo de rosas que le has traído a Andrea. Jota, Jota, la mamá de Andrea no te pasa. No sabemos qué pasó, todo se esfumó. De pronto se volvió el amiguísimo inseparable hasta para almorzar juntos, de Paula Manzanal. Jota, el tema de Jota, ¿no? ¿Quién es Jota? No, es mi amigo, es mi amigo. ¿Es tu amigo? Pero te están vinculando. Sí, se habló de la persona. No, Jota es mi amigo, ya lo he explicado varias veces. Yo creo que también Benjamín es muy atento y sabe esas cosas. Al parecer, José Luis Benzaquén no podía con su genio. Y en ese entonces, según los chismesillos, Jota habría estado coqueteando a Julieta Rodríguez, la pareja de Miguel Arce. Se comentó que esto molestó al también conductor. La gaucha descartó esos rumores, o sea, prefirió a su rubio galán. Por Dios, no, es Jota, o sea, no me... cero. No me toco de... con todo el amor del mundo, pero bueno, no es mi target, no es lo que me gusta a mí. Dicen que la variedad está al gusto, así que Jota miró para nuestra casa a una combatiente con mucha sazón. Miquela Elías, a quien no le fue bien con Arce. Comenzaron a parar juntos en todos lados y también hubo su tatuaje. Hola, ¿qué tal mi gente? Les saluda Jota. Y Miquela. Y queremos invitarlos a... Van a encontrar el trome de Gino Azamora, que ya está aquí, me acaba el brazo. Así que si quieren un tatuaje de calidad, no saben a dónde venimos. Es que el hermanito de Gino parece tener un corazón inquieto, travieso. Su cuñada, Yasmín Pinedo, lo conoce bien. No sé, ¿qué te podría decir? Yo sé, tengo bastante claro que él también le pone las cartas en la mesa a las chicas con las que sale y se las pone claras y les dice que las cosas son de tal manera. Entonces, no creo que ninguna tenga por qué sorprenderse. ¿Ve que las hormonas las tiene bien? Ah, eso sí, es un picarón. Él lanza son suelo, lanza a ver quién cae, claro. ¿Quién sabe, Chinita? Puede ser que ahora Stephanie sea esa mujer que por fin tocó el bobo de Jota. ¿Qué tal, Jota? Lo que pasa es que te voy a explicar. Lo que pasa es que él dice, un segundito, lo que pasa es que él dice, yo estoy saliendo y según su punto de vista, si él sale puede salir con una, con dos, con tres, con cuatro, con cinco al mismo tiempo. Ah, se parece a ti, pero lo que pasa es que él vive en Canadá y en Canadá la cultura es mucho más abierta, la gente es mucho más open mind y por eso no tiene una relación. Dice que él sale porque todavía no se ha enamorado de alguien, por eso no ha decidido dar el siguiente paso, que ya está en una relación formal. Y bueno, hay que respetar, ¿no? Exclusividad ya es una relación con una persona. Un saliente. Acá en Perú, pero en otros países saliente es salir nomás, es verdad. Quiero que, y no me venden humo, eso de poner un arnés no es este, no es el que se, que nada. Bueno, eso dile a Julieta, no le digas a Jota, porque yo veo que Jota es bastante coqueta, es bastante picarón, que no tiene nada de malo. Ya depende de cada chica si decide caer o no caer en su tentación, en sus redes. Pero qué buena es eso de los tatuajes, ¿sabes? Es una estrategia, a ver, parece, estrategia, tatuaje por canje. Oye, pero ¿cuál es el target de Julieta? No entiendo, él no es su target. A ver, ¿qué tienes tú que Jota no tiene, por ejemplo? No voy a decirlo aquí en Cane, en Cane. Ay, tranquilo, te botas, ¿no? Como vos sucias. No, 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 mentira, no, 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 para nada. No, bien, Julieta dice que él no es su target, que su target es Miguelito Ardo, chico de ojos claros. Pero Jota te ganó en altura, ¿eh? Sí, claro. Mucho más alto. Tres cabezas, barato, cabello. Hoy el partido de Chile-Perú en el nacional, va a ser buenísimo. Un cuarto para las nueve. Ocho y cuarenta y cinco, conectados con ATV y escríbanos a arrobaatvpe con el hashtag porlablanquirroja. Porlablanquirroja, está espectacular el partido, chicos. Quédense aquí, enfrente en la programación de ATV. Escriban, nos, escriban, nos, y ahorita viene hoy día, hola a todos. Corte comercial y venimos rápidamente, no se muevan. No usan los cortes comerciales, no se muevan, no se muevan. No se muevan. No se muevan. Vamos, Perú, porque yo creo en ti.